Previamente he instalado Debian 10 Buster únicamente con el sistema base, así que lo que tengo para empezar es una terminal TTY o una línea de comandos. Consultando en la página de Debian.org, el gestor de ventanas BSPWM está disponible en los repositorios oficiales, con lo que la instalación sería con apt-install. Aquí también se listan todas las dependencias o los paquetes adicionales que necesita este gestor de ventanas. También voy a instalar Polybar como el panel o barra de estado de mi escritorio. Revisando la página de GitHub de Polybar, ya se tiene una versión disponible para Debian en las ramas de Testing y en la rama SIT o Inestable. Y aquí dice que si deseo instalarlo en Debian Buster, como en este caso, debo habilitar los repositorios de Backports. Así que esto es lo primero que voy a hacer, habilitar los repositorios de Backports, modificando el archivo sources.list. Para modificar este archivo, voy a utilizar el programa nano. Sudo apt-install nano, en caso de que no esté instalado. Y para modificar el archivo sources.list, el comando sería sudo espacio nano y el nombre del archivo. También voy a agregar los repositorios no libres. En cada una de estas seis líneas se agregan las palabras contrib espacio non-free. Y aquí al final voy a agregar las líneas para habilitar los repositorios de Backports. Esta primera línea es un comentario, y la línea que nos interesa es dev espacio, la dirección de Debian.org, que sería http, dos puntos, slash, slash, y toda la dirección. Y luego viene la palabra booster-backports. Y aquí también al final ponemos main, contrib y non-free. Aquí doy un control-k para cortar esta línea, y control-u dos veces para pegar. Y en esta segunda línea le agrego raya src, para poder disponer del código fuente de los paquetes. Y ahora sí, guardamos y salimos. Control-O para guardar, y control-X para salir. Y como modifique este archivo, doy una actualización con update y upgrade. Listo, tengo mi sistema actualizado, y voy a empezar con la instalación y configuración de mi escritorio. Como tengo solo un sistema base, pues solo instalé las utilidades estándar del sistema. Lo primero que necesito es el servidor gráfico XORG. Para esto lo instalo con sudo apt install xorg espacio xterm. Este último xterm es la línea de comandos, la línea de comandos dentro del ambiente gráfico. Y para probar que el servidor gráfico está funcionando, ejecuto un start x. Ok, ya está funcionando. Si observan, se ve el movimiento del ratón o del mouse. Y en la parte superior izquierda está el emulador de terminal xterm. Lo que sigue entonces es instalar bspwm. Esto lo instalo con sudo apt install bspwm. Y también instalo el paquete suclestools. En donde viene el lanzador de aplicaciones D-Menu, o D-Menu, que también lo necesito para ir armando mi escritorio. Ok, instalados. Y ahora voy a instalar Polibar. Si vuelvo a la página de Polibar, el comando para hacer la instalación es sudo apt-t espacio booster backports install polibar. El mismo comando de instalación, pero hay que decirle que el paquete lo debe tomar de los backports. Ok, ya está. ok, instalado Polybar que sería el panel o barra de estado y también ya había instalado mi gestor de ventanas VSPWM acompañado del lanzador de aplicaciones de menu, lo que sigue es configurar el gestor de ventanas y esto se hace creando dos archivos y para esto ingreso a la carpeta .config dentro del home de mi usuario y en esta carpeta creo dos directorios el primer directorio que voy a crear es VSPWM así que doy un mkdir VSPWM y el otro directorio que se crea es SXHKD para la configuración de las combinaciones de las teclas dentro de estos dos directorios van los dos archivos de configuración que se denominan VSPWM y SXHKD si vuelvo a la página de Debian.org en donde se listaban todos los archivos y las dependencias que se iban a instalar aquí al final de la página dice exactamente que se va a instalar y donde se va a instalar dentro del sistema de archivos observen que vienen unos programas o archivos de ejemplo que me van a servir para empezar mi configuración entonces copio estos dos archivos en los directorios o carpetas que acabo de crear hace unos minutos y Y ya está. Ok, ahora ingreso a cada uno de los directorios y verifico estos dos archivos. El primer archivo, bspwm-rc, ya está en color verde, lo que significa que ya es ejecutable. Esto es importante, pues se necesita que este archivo sea ejecutable. De lo contrario, debo dar un chmod más x y el nombre del archivo. En este archivo se configuran, entre otras cosas, las áreas de trabajo y si quiero configurar un segundo monitor y algunas reglas para los diferentes programas. Por ahora no voy a modificar este archivo. El segundo archivo contiene todos los atajos de teclado y las preferencias de los programas. En este archivo voy a hacer dos modificaciones. Entonces, de nuevo, lo debo abrir y editar con nano. Aunque ya no necesito ser sudo. O sea, no necesito abrirlo con sudo. Aquí donde dice el emulador de terminal, voy a poner el emulador mate terminal. O el emulador de terminal de mate. Y voy a cambiar la combinación de teclas para lanzar D-Menu. Voy a dejar la combinación super y la tecla D para que sea igual a lo que se usa en I3. Por ahora, estos son los únicos cambios que voy a hacer. Antes de continuar, como dije que iba a utilizar el emulador mate terminal, debo instalarlo. Este terminal, por ser del entorno mate, instala o necesita otros paquetes para su funcionamiento. Recordar que en VSPWM podemos configurar todo a nuestro gusto. Así que aquí habríamos podido seleccionar o poner un terminal más sencillo. O después lo podemos cambiar. Resumiendo hasta este punto. Ya instalé y configuré el gestor de ventanas. Algo básico, partiendo de los archivos de ejemplo. También instalé Polybar, aunque no se ha configurado. En este momento voy a dar un reinicio para ver cómo va mi sistema. Así que apago y arranco nuevamente mi máquina virtual. Y como pueden ver, estoy nuevamente en la terminal de comandos. Y esto es porque no he instalado ni configurado un gestor de inicio de sesión como GDM o la IDM. Aunque, si yo ejecuto StartX, igual como lo hice al comienzo para probar el servidor gráfico, lo que me sale ahora es un escritorio completamente negro. Pero si le doy la combinación de teclas Super y Enter, ya tengo el emulador de terminal de mate. Y si doy un comando de NeoFetch, aparece VSPWM como el gestor de ventanas. Y también con la combinación Super y la tecla D, en la parte superior aparece el lanzador D-Menu. Y aquí tengo la combinación o configuración típica en espiral de ventanas de los gestores tipo Mosaico o Tiling Window. Lo que sigue es configurar Polybar e integrarlo a mi escritorio. Configurar el gestor de inicio de sesión e instalar otros programas para ajustar o mejorar la apariencia de mi escritorio. Aunque eso lo haré en un próximo video. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias por ver el video.